Mi amor, hoy es viernes y este cuerpo sabe qué No va para ningún lado Voy a tragar como Zelda Qué linda te ves trapeando, Esperancita Pero... Te faltó acá, maldita criada La gente normal piensa y luego actúa Yo actúo, la cago, la recontra cago Y luego pienso Maravilloso No me quiero bañar No me quiero bañar A ti cochino me voy a quedar No me gusta el champú No me gusta el agua A ti cochino me siento muy go Y la verdad es que... Es que nunca me mandó Ni él ni nadie a lavar los platos Ni él ni nadie Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente Pero... Pero las mujeres peronistas somos fuertes Y a nosotros... Después de Evita ningún machirulo con nosotras A ver, ¿tiene usted media naranja? No, yo no uso medias de ese color No, 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 no ¿Qué si tiene usted pareja? ¿Media naranja? No tengo Yo soy un limón salvaje Ay, baby Yo en esta vida ya fui bloqueada, desbloqueada, eliminada, agregada, odiada, amada Pero jamás Escúchame bien Jamás de los jamases olvidada ¡Mamá, papá! ¿Qué me miras? 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 A mí no me están mirando, ¿ok? Bye Mamá ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¿Bosona? ¿Qué? ¿A ver vos?